Hola, soy Romina, vamos a aprender a tocar la canción de Love de Zoe. Bueno, la canción solo tiene tres partes, muy sencillo, que es el verso, precoro y coro, y eso sería todo. Vamos a empezar con nuestro verso, que lleva los siguientes acordes. Sol sostenido mayor, Do menor, Si mayor, Re sostenido menor, La mayor. A mí me gusta hacer esta canción con el siguiente ritmo, solamente arriba, abajo, arriba, abajo. Esto lo vamos a repetir los siguientes acordes dos veces hasta que pasemos a nuestro precoro. Y esto va a escuchar de la siguiente manera. Repetimos. Y aquí ya no vamos a tocar el último acorde, que es Lan, en la segunda parte, sino que cuando vamos a tocar Re sostenido menor, Vamos a pasar a nuestro precoro, el cual es Do sostenido, Fa sostenido, Do sostenido, Si mayor, y Fa sostenido. Y terminamos con un Do. ¿Ok? Do, Fa, Do, Si, Fa, Do. Y se oye así. Nuestro coro es el más sencillo, ya que solo lleva tres acordes, que es Si mayor, Fa sostenido mayor, Fa sostenido mayor, y Do sostenido. Y es exactamente lo mismo con nuestro ritmo. Excepto en Do, que vamos a terminar con un rasgo hacia abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, y todo hacia abajo. ¿Ok? Y la tercera vez que tocamos estos acordes, solo va a ser arriba, abajo, pero un poco más pronunciado, no sé cómo decirle, pero se va a escuchar así. Y eso sería todo. Espero te haya gustado este tutorial. Si quieres más tutoriales como estos, dejar en los comentarios qué canción te gustaría aprender. Te dejo abajo en la descripción mi Facebook, para que me mandes algún mensaje, alguna duda que tengas. Y por aquí te van a estar apareciendo otros tutoriales que tal vez te pueda interesar. Nos vemos en el próximo. Bye.